El público es de primera, siempre es de primero, y por eso lo hacemos con el mayor afecto. El público es de primero, y por eso lo hacemos con el mayor afecto. El público es de primero, y por eso lo hacemos con el mayor afecto. El público es de primero, y por eso lo hacemos con el mayor afecto. El público es de primero, y por eso lo hacemos con el mayor afecto. El público es de primero, y por eso lo hacemos con el mayor afecto. El público es de primero, y por eso lo hacemos con el mayor afecto. El público es de primero, y por eso lo hacemos con el mayor afecto. El público es de primero, y por eso lo hacemos con el mayor afecto. El público es de primero, y por eso lo hacemos con el mayor afecto.